Ah, que maldito, fíjate, 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 fíjate. Bueno, pues, aje. Fuertuk ochino, sus ramas de los padres, liga. Sí me toca, he seguido, claro. Elиком ahora ya está enAlright, está bien, ¿verdad? Bien, muy bien. No se va bien. ah para mí me dará te lo meto solo a la hora hoy saluda de unidad de unidad salud de los saludos saluda de claro que está pasando al escudillo el cura tengo una pregunta hacer el aire a la tienda el día salud de ahí de ahí dímelo por oye nada estoy pensando estoy pensando diciendo que que se ha atrasado un poco la gira de nosotros de Europa se ha atrasado un poco digo por por cosas cosas empresas cosas de papel no así es para nosotros y los empresarios si Dios quiere viernes viernes sábado estamos volando los demás cuando no nos renuncia bueno ahí tumba amigo mami jajajajaja jajajaja 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 la verdad hace años uno veía esa embea pero oye porque hace años uno vea no quiere decir que no quiere decir que este sea embea jajajaja Cuando se ve ¿Avaso? Quiero la de aquí ¿Qué fue los abasos? ¿Quién tribra era? ¿Eh? ¿Quién tribra era? Ahí está subiendo ¿Quién tribra era? ¿Aquí no era alguien? ¿Aquí no me encuentro bien para estar atentado? ¿Quién? ¿Aquí? ¡No! 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 ¿Quién tribra era alguien? ¡No! 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 la palabra raíz ya entendí ya estaba ahí coño una demanda de cuánto vean acá bueno vean ay le explico como fue la taja de la gera creo que cosas esto hacer oye no te hagas el cielo y leo lo que te pregunté a río ay cura se le preguntó a río a ver a ser ayer saluda a di ay que bruto el cura por qué le ve a a la linda por qué le ve a a los pajaritos y no le ve a di a verle a mi ya se va agarando y le sigue comparando entonces como y la va agar pero como fue eso tú estás seguro lo estás diciendo claro eso me suena una vez la gota a lo mejor lo estás compartiendo a lo mejor lo estás compartiendo ahí en la estancia y yo le voy a hablar y yo le voy a hablar y yo le voy a hablar a ser ay le voy a meter la y este muchacho no lo conozco pero eso se queda ahí son criterios que pasan él tiene su criterio Dios mío tiene su forma pensada y ya oye bueno punto no es una edad otra ola cajero oye serio o sea eso es serio cuando él no es una edad ahora tiene una edad y por último tiene que poner una edad pobre chiquito ahora hay una foto pobre chiquito con la esponja con la guidad un poco más chiquito que el otro por gusto habla dentro de Dios dentro de Dios ¿qué fue lo que te dijo a ti con la palabra? ay ¿no es serio? yo seguro ustedes están compartiendo la estancia ustedes ahí tranquilos ustedes están compartiendo y te llamó con mi hijo seguro con mi hijo te llamó oye a ser a ser tiene que guardarme esa está a ser cuando uno está compartiendo con gente así tú tienes que guardarme muy bien el teléfono el de Comitigo el de Yowie el de Chubi Chubi entonces la gente se le entiende de Faramaría ¿por qué te entra la mamá y cae en esta está? ¿entiendes? ¿qué es ser hermano? no no hay de hijo ahora hay que contarle la lengua si yo te voy a hablar a la mano lo que viene que hablar arriba y tú a la mamá 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 ¿qué es la cendera? yo no estoy hablando yo no me voy a salir a la taza la locura ser otra vez a la serie entiende solo tan cuando vi en la estancia o un o un o un o un o un o un bajo bajo yo vivo y con yo botan o la cosa va con yo también a dejar el chido de los raídos con yo vi que yo me encantaste el día de la día va todo el día final morado yo vivo yo y sentó la vaga conmigo para ri o la chubi chubi ri el 10 y yo ahora sea un plazo se vuelve a que te pasa eso es la pareja se le va a darle retos No se va a hacer loco. Se va a montar este tipo de lima, esto no le da nada a la bomba, no se va a dar nada a la bomba, no se va a dar nada a la bomba. Le doy un mensaje a la gente, no a la violencia. Este mensaje a Daniel Fernández que yo lo apruebo, no a la violencia. Yo digo, está haciendo ejercicio y ahora el culo va a ir más y tú vas a salir por fuera. Yo creo que tiene que decir a ser un ejemplo, con elementos, porque esas son elementos, no se hace fajas, son elementos. Como yo digo, chubi chubi, son seres profesionales, ¿entiendes? No, pero la nada me contaron que no fue, porque como yo digo, chubi chubi, esa gente son, son, son buenos, son de la faraón de la nada. Y me dijo, caramba, por la nada, fue la hora, eh, porque ahí se iba a hacer un tema con don Antonio. Él dice, hay fondo, te hablo, se compro, no se pasa, te pasa, mi alma, eso es otra hora, si, o la que esté conmigo, mi alma, ¿eh? Mis hijos, te pasa, eso es el jefe de la pareja, si, o sea, fui a Roscongri, ¡Baa! Y le regaló la gala, ¿o no lo hace? Y eso está hablando de mandalón. Yo sabía que este muchachito no había buenos pasos. Yo sabía, entiende, que su nombre es José, que leía Josefa. No sabía. Cuidado, no te vayas, que esa. ¡Está tranquilo, José! ¿Ella se le ocurre? ¿Cómo? ¿Qué pasa, Antonio? ¡Se acomplejó, güey, ni hacer eso! ¡Es una compleja, güey! ¡Pues, que estás mirando a la gente más en banca! ¡Fuertones! ¡Ban, te revito la gala! ¡Ay, mi madre, Siri! ¡Ay, mi madre, Siri! ¡Ay, mi madre, Siri! ¡Me respetame! ¿Entiendes? Dice la China, Chabeles, ¿viste lo que le hizo, Will? ¡Hala! ¡Oh! ¡Cosa onda! ¡Brundanga! ¡Ay, Dios! ¡Mira esto! ¡Para! ¡Cum! ¡Y Dios! ¡Sí! ¡Brundanga! ¡Brundanga! ¡Jejejejejeje! ¡Esto es exclusivo de Constante! Esto mire, mira, mira. ¡Esto es exclusivo de Constante! Mira, mira... ¡El mismo! ¡Ven! 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 ¡Va a sacar al paquete! ¡Ven! ¡Ven! así votando es todo suelto así hay el de tuve suelto pues si no lo voy a decir la gente se reconcilia, ese fue un cuadro ese fue un cuadro ese fue un rito a la despedida 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 ese se me va a hacer por fuera se abrazan, se abrazan ahí para Carlos 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 tenemos que hablar Carlos 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 hay gente ganada tenemos que ganar el mono podemos probar yo no se como fue se fue a la fuga y aún lo andan buscando dos cosas a Oda hay Oda lo hace Oda 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 roly 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 h j Alberto 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 cocinero yo por turno hola para ser de las dos Carlos Cerro La cosa está caliente ¿Y entonces? ¿Puedo? ¿Está bien, chavala? Gracias Gracias Lo ha metido en el clima de la nación Oscar González Justiciano Y la mamá Caldera Gracias ¿Qué es la Navarra? ¿Qué es la Navarra? Esa note que vanda ¿Estáis pasando nada? ¿Estáis posp listo en tu video? ¿Estáis que estoy aquí? ¡Mujo! ¿Qué vas a hacer? ¿Viste lo que veo tu rutinita? Le diste la pajarita. Mira para acá. Ahora vamos a hacer. Una vez me quedo así. Saco en truza por toquita. En truza salgo de caminando por toquita. Estás loca, ¿sí? Y yo en los ambas, ¿sí? Estás quemado. Mira para acá. Si que tengo que estar esperando el dolor a mí, con tal loco, va a sonar en la gala a mí. Va a salir de su culo. Oye, ya vamos a echarme un aire ahí rápido. Y después ahí. Esto está caliente. Claro mentira, un besito, mami. Oye, los quiero, los quiero. Bueno, pues, quiero. Mira, mira. El cura a mí, me lo veo. Buen tía. Oh, ahora vamos a ver eso. Da, los quiero por ti. Da, mira. Ya, 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 ya. Bueno, ahora se apodó eso. Ah, no, bueno.